Bueno, el vlog de hoy día son tres días, tres diferentes días, solo que no hemos hecho como que mucho para crear un solo día, entonces ya pues, espero que disfruten este vlog y no olviden suscribirse porque esta semana, o sea que esta semana que va a empezar, se viene el video del nacimiento de Eliana Manden sus bendiciones, sus buenas vibras y todo lo bueno para la cesárea, que está programada para este miércoles, nos vemos, bye Hola, bueno aquí empezando este vlog a las 2 y 40 de la tarde, recién llegando, ya a ver, les voy a enseñar una cosa, una cosa que Ana Paula estaba esperando por mucho tiempo La carriola para la bicicleta, en el que la Yaya los va a llevar a la escuela Hoy ya creo que ha sido el día de las entregas, porque también llegó la mecedora, que voy a poner en mi cuarto, llegó el canguro ergonómico que voy a usar Esta es una de las marcas más baratas, porque hay unos carísimos También llegó la pañalera de Eli ¿Qué más llegó? Nada más ha llegado, pero hoy día llegan otros pocos Más adelante les enseño, en el día de entregas Bueno, y ¿qué más? Bueno, vamos a almorzar Chic-fil-A, gracias a que mi esposo ayer me dijo, ay, quiero que estos días ya no hagas nada en la casa Preferible pide comida, que no sé qué, o sal a comer Así que yo me lo tomo muy en serio todo lo que él me lo dice Él ahorita se fue a grabar UFC ahora ¡Cuidado mijito! Se fue a grabar UFC ahora a Los Ángeles, entonces estamos aquí los tres en la casa ¿Y qué más? Eso por ahorita Y después les enseño Cómo queda la mecedora, porque la voy a armar yo Bueno, por aquí está mi almuerzo, es un wrap de pollo Con vegetales Yo estoy comiendo Creo que es una de las cosas Yo estoy comiendo Muy bien Creo que es una de las cosas no tan chatarras de Chick-fil-A Así que por eso me lo pido Bueno, voy a comer, estoy cansada ¡Hola! Bye Tengo el paquete más esperado por José Ignacio Se lo voy a llevar hasta el cuarto Para abrirlo A ver Nacho, ¿estás listo? Listo ¿Estás listo o no estás listo? Estoy listo Dime si estás listo Sí, estoy listo A ver, ven, siéntate aquí conmigo Y por aquí vamos a poner la cámara ¿Qué pasó? Un momento Nacho ¿Estás listo? Tienes que decir, sí capitán, estamos listos Esto 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 Cierra los ojos Yo te aviso ¿Ok? Ok, ok Ábrelos Este es Miguel de Tano De Paris De América De M Y los vas a abrir Enseñanos pues Tienes que probartelos Este es Miguel de Tano Como yo últimamente no puedo dormir mucho Estaba Hace dos días Me llegó un correo así como a las 5 de la mañana Que estaban Los disfraces Déjame hablar mi amor Espérate Los disfraces en 40% de descuento en Target Y yo de una Porque obviamente Cuando se ponen así en descuento Se agotan súper rápido las calles Yo de una a las 5 de la mañana Así como loquita Buscando los personajes que le gustan a Nacho Y conseguí 6 disfraces 6 disfraces De los superhéroes favoritos de él En 70 dólares No llega nadie Todavía no llega mi amor lo suyo Ya mismo llega Esto es lo que hace Entonces Vamos a ver si los voy a probar Yo también Aquí tenemos a Iron Woman Y aquí tenemos a Ant Man A verlos Lesen la vuelta La mía de M A ver Nacho Date la vuelta La mía de M Date la vuelta La mía de M Ya aquí tenemos 2 disfraces Vamos a ver cuál va tenemos Yo, yo quiero A ver Nacho, Nacho, Nacho 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 ¿Qué bailes estamos haciendo? A ver ven, ven Pruébate esto Es que tiene músculos Ponte, ponte Nami Yo quiero verte Yo no quiero verte A ver, pruébate Ahora tendré la boca Yo quiero verte ¿Qué bailes? ¡Tú mi papá! ¡Tú mi papá! Ahora le enseñas al papi cuando venga Yo también le quiero verte Ya, y cuando venga Espérate Nacho No, no le quiero Tendré la máscara A ver, espérate Nacho Me voy a Tendré Tendré Ojalá le teñale a la gallana A ver, ¿y la máscara de Jul? ¿Cuál es la máscara? Ya no me gustó Todo me gusta a ti ¿Me sacas la máscara de Hulk? Pues, chino Te ayudo Y aquí tenemos a Anna América Una vuelta Y aquí tenemos a Hulk A ver, ¿cómo hace Hulk? Oh my God Le voy a tener a Tati Ya, pues Vamos a ir con máscara, pues Y ahora Hulk sigue Nacho ¿Quién eres Nacho? ¡Qué lindo! ¡Qué batalla! ¡Mira cómo hace la patina de ella! ¡Te va a comer! Oye, 15 dólares el disfraz con músculos Alto músculo pelado Oye, ¿qué hijo de madre? ¡Sí, espérate! ¡Tomás que es muerto! 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 ¿Y qué es? ¿Y según él, qué le olía? La cabeza Pues se tocaba Oye Y aquí parece que llegó lo más esperado por Ana A ver, ¿qué es? ¡Entra, entra, entra, entra! ¿Qué será Ana? Vamos acá al mueble Vamos al mueble para abrirlo Ok, tiguita A ver A ver Ana, a ver Abra, abra, abra Ah, sí, no Pues rompe la funda Así como que con furia A ver, dame No tengo que ir 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 ¿Qué tenemos? A ver ¿Qué tenemos Ana? A ver, enséñanos, enséñanos No, no Abre bien, abre bien Abre bien Abre de maera Abre de maera Abre de maera Abre de maera Espera, espera, espera Bueno, lo que pasó Es que Ana Paula Estaba esperando No saben Con una Ansiedad única Su nuevo kimono Y en la página No ha especificado bien Que solamente era la chaqueta Y para todo esto Inmenza esa cosa Y se supone que es la talla de ella Pero bueno Ahí se lo voy a guardar La chaqueta Para cuando crezca Y tuve que pedir lo otro Que por suerte No se demora mucho De hecho yo tengo que ir A recogerlo mañana Así que Pobrecita Se puso triste Porque ella quería su kimono Pero bueno Mañana lo voy a retirar Para que ya entre De mañana con el nuevo Dame un beso Dame un beso Dame un beso Beso Bueno, creo que básicamente Este ha sido como un vlog Para enseñarles Las cositas nuevas Que tenemos Que necesitamos Y bueno Yo les voy a enseñar Lo que yo tengo Para Mi Próxima etapa De maternidad Bueno Bueno, por aquí Tengo Dos fiamitas Estas son las que voy a llevar A la clínica No sé Quizás necesito una más Están bonitas Miren El print Esta de flores Están súper cómodas La tela Son 100% algodón De ahí tengo Este sostén Que está horrible Pero es Para dar de lactar Está feísimo De ahí tengo Este sostén Este sí está mejor También es De lactancia Miren Aquí está Que les enseño Y por último Tengo Este bralette Este está lindo También de lactancia Estas son mis compras Maternales Íntimas Con Pijamas sexys Ok, no La verdad es que No me acuerdo Lo que hay que llevar A la clínica No me acuerdo Que se pone En la maleta De la clínica Estoy En cero A seis días De la cesárea Pero bueno Voy a poner A lavar Todo eso Junto con La ropa O sea Ya lavé La primera parte De toda la ropa De Liana Estas son como Las sabanitas Y las últimas Pijamitas Que compré Para lavarlas Con el detergente De bebé Ay Esta vida Esta vida De mujer independiente Me tiene cansada Pero bueno Mándonos a la obra El que se queja No avanza Así que Vamos También voy a armar La silla Estoy con ese cuento Hace rato Nacho Estás probando La silla ¿Qué tal? ¿Estás cómoda Nacho? Está la tele ¿Ah? Ahí es Púa ¿Sí está cómoda? Ahí estamos Bravo ¿Estás bravo? Bueno Bueno Les cuento Que armar Esa mecedora Fue demasiado fácil O sea Solo tenía Tenía que adaptar El respaldar Con el asiento Facilito Yo pensé que Yo pensé que Iba a ser Como la cajonera Que era paso por paso O como la cuna Pero no Por suerte no Y se ve súper linda Miren Combina con Mi cama Que es gris Y combina Con la cuna De Liana Que es blanca Entonces está Perfecto A ver Anita Pruébelas A ver No peleen Primero uno por uno A ver Los dos ahí entran A ver ¿Qué tal? ¿Sí está cómoda? Sí ¿Sí les gusta? Sí Perfecto Ya Chao Dina Bueno Y para seguir En este día De armar Vamos a armar La carreola De la bicicleta Para probarla ¿Verdad? Estamos en día de prueba Día de prueba Fue Más fácil De lo que pensé Ya está listo aquí ¿Ya? Sirve para adaptarlo A la bicicleta Con esta parte Y también Para solo llevarlo Como coche Ya espera Me llaman la ñaña A ver Sienta 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 A ver A ver Si están cómodos A ver Vamos a hacer la prueba ¿Listo para hacer la prueba? Sí Estamos gastando A ver Como coche Hola A ver Hola ¿Ya haces? No, me pusieron el apóstico Ya ¿Por qué no vas a conocer Lo pusieron? ¡Ganpaste! Pero vací Hacían una cosa tan larga Mira, mira Mira, mira Así, mira ¿Estás te dio? Sí, en la bicicleta Pero ahorita no, pues, mi hijita Bueno, ya, un nuevo día por acá Viernes Ya vamos a recoger a Nita No se trae su disfraz para que se lo pongan en el carro Y bueno, vamos Ana ¿Qué estabas esperando? En el nuevo kimono A ver En el nuevo kimono ¿No tiene? ¿No tiene este tenón? Sí, ese es el de como andarlo Pobrecita, yo salí decepcionada Mira, pantalón Y kimono Nani, nani, dámelo En la casa lo pruebas Ya, la chica es en su silla Ya, sentados, vamos Uy, qué grande, no quiero estar grande No, siéntate, Nacho, ¿qué acabamos? El negro Black Panther, sentado, que Black Panther es escaso Nani, es nubado Sí, blanco con morado, está increíble Nani, no te vi que ir a nani, no Ana Bebé, ¿cómo se siente? La niña viene de Ayana ¿Seguro? Sí, mañana llegan las abuelitas Por el fin Nos vamos a desayunar Y después nos vamos a la misa para aprovechar este último Fin de semana ligero, por así decirlo No, ella está teniendo Dos nidos Nacho, enséñanos qué canción le vas a cantar a Eliana Para hacerla dormir A ver, cante Pica más, pica más ¡Puta! ¿Ah, sí? Ahora le toca a la niña, Ana Le voy a cantar la canción Que es la de Mi carita, de bonita A ver, pues cante, cante Mi carita, de bonita Tiene olor y nariz Qué lindo ¿Y el papi qué le va a cantar? Quiero cantar la canción Freaky, freaky ¿Cómo es? Freaky freaks Estas son las mañanas Tienes de mi Tienes casitas Como cantantes No, 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 no No progresamos ¿Qué van a comer? Yo voy a comer Pancakes Pancakes Nacho, ¿qué vas a comer? Nada ¿Nada? No ¿Y por qué estás bravo? Porque ¿Deja verte la cara? No Deja verte Mira cómo están En tus superhéroes Deja verte la cara ¿Qué tenemos por aquí, Nacho? ¿Qué vas a comer? Nacho, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Papi Pancakes También ¿Y Ana? La comence la fruta primero Qué rico ¿Ese es mi agua? Sí, ese es su agua Ya, comimos rico Ahora nos vamos a la misa ¿Están listos para la misa? Sí No ¿No? No ¿Se van a portar bien? No ¿Y tú, Ana? Sí Quiero que te haga batata ¿Qué pasa? Sí ¿Te haces caca? Sí Ay, Dios mío Puede ser No dijiste ¿Por qué también me llegaste? ¿Tú no dijiste? Bueno, ya estamos aquí en la casa Y miren, puse ya a lavar Ya lavé los pañales de tela Los protectores de lactancia Reutilizables Son de algodón orgánico Todo para los pañales Y se está secando todo Dile, papi Dile, papi, mi amor Y ya casi llega Eliana Hola ¿Estás desnudo? Sí Sí, estoy desnudo Así que bueno Ahí vas para que se sequen Para guardarlo Y listo Nos vamos a la playa Esperemos que el atardecer Esté bonito Para tomarnos unas fotos maternales O sea, ese es el objetivo De ir a la playa Dile que el atardecer No tiene un momento Así que espero que Este bonito el atardecer Que no esté nublado Esperemos Y ahí habla pues ¿Qué hiciste? Tomás una foto ¡Diño! Ana, trae a misel Deme ¿Qué le pasa al chino? Busca que si le pasa Le caen que está como medio rupo Chino ¿Tiene frío? ¿Qué le pasa? Ana, ¿qué pasó? ¿Qué te dice el papi? ¿No te quiere llevar los zapatos? De tarquilla De tarquilla La verdad es que hace frío A ver, ¿qué van a hacer? Va a hacer un hoyo gigante ¿Un hoyo gigante? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te lo haces, papi? ¿Qué? Chito, siéntate en la arena Papi tiene sueño Sí, este papi ¿Qué? Y yo aquí grabando Súper romántico Y nos van a tocar Déjame No te voy a morrer porque soy un lobo feroz Corre, corre, que trae más adelante, corre, corre Ya, eh, hagamos algo Nacho, mira, hagamos un juego Tienes que correr y si la nieve te alcanza Tú comes brócoli Alcánsalo, alcánsalo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Para acá, para acá Ya, eh, déjalo Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Tras poaves Corre Venga Ana, ven Ven Corre, corre, corre Corre Corre, corre, corre Corre, correk Ya, acá, se da la gordita Ya Siguile, sigile Ana, no, Ana Paula Ana Paula, persigue las reglas del juego Ana Paula, acá A ver, me llega a la cámara ¿Vale a la Paula? ¿Vale a la Paula? Este es el making of Con la cámara Con ustedes, el peor fotógrafo y modelo de la historia No saludamos a Juchito Verdad este día Natia, con tus chanclas ¿Tú qué? Chanclas Chancle tu, ponte los zapatillos Ya, Natia, ya, ya Natia, ya, ya Sí, vete los hojas No A ver, Ana, demuestra que has aprendido Queda por encima, Ana, queda por encima Eso, anda la monta Montalo Muy bien Oye, ¿por qué no haces eso en academia, carajo? No, 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 déjalo Déjalo, déjalo Es mejor que ahora dejarlo Nacho, pongas las zapatillas, mi amor Nacho, ya, pero... Ya, pero el mismo busca, el mismo busca la pared No, tú aléjate Son las amigas allá, anda No creo, para mí que se dan un círculo religioso Ana, ya, vamos Ya, bueno, chao Ya, pues Ya, sácate Vamos, vamos, que ya hace frío Está bravito Está bravito Eso El papi está bravito Enfóquete, enfóquete ¿En qué quieres que me enfoque? Que me veas en la siguiente calle Si está abriendo, sí ¿Te imaginas atropellar a esos chinos? Mira, mira Mira, mira Estoy... Voy para ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando, Chino? Sí ¿Estás con el moco colgando? Estás con el moco colgando Ignacio Espacio Mírame, Cholo Nacho, eres un Cholo No 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 Ok, y aquí acaba nuestro día De vómito De vómito, gracias Ana Paula Dame un besito De vómito